Fue a presentar cortos con Annie y nunca se supo de ella. La actriz, con una amplia proyección, acabó en una secta y se dedicó a cazar suricatos. Desde entonces, pocos son los actores que se han atrevido a hacerlo. Cuenta la leyenda que han ocurrido cosas muy extrañas. Debido a la negación de más de uno a presentar el 4 de octubre, el aniversario de cortos con Annie, y harto de aguantar a directores pesados, José Luis Mora y su equipo tuvieron que tomar medidas radicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Presenta! ¡No me da la gana! ¡No pienso presentar nada! ¡Frikis, terroristas! ¡Por favor! ¡Que yo tengo una reputación! ¡Que yo salgo a las recreaciones de cuarto milenio! ¡Que hago películas locos con Norberto Ramos del Mar! ¡Por favor! ¡Te vas a quejar! ¡Has estado dos semanas encerrada en casa! ¡Todo el rato comiendo! ¡Y que no comía y que no comía y que no comía y que no comía! ¡Vamos a ver, en vez de secuestrar una de esas anores y que habéis secuestrado a la única que come! ¡Y todo el rato pidiendo! ¡Venga, mariconadas de esas de comidas veganas! ¡Y de leche de soja! ¡De avena! ¡Lo que sea! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este he puesto bombas en este edificio! ¡Y como no presentes cortos con Eñe hoy, saltará todo por los aires! ¡Y vosotros! ¡Aplaudéis! ¡Aplaudéis! ¡O me cargo a este organizador de festivales! ¡Mala respuesta! ¡Está loco! ¿Y vosotros qué estáis mirando? ¡No pienso presentar nada! ¡Me han tenido secuestrada 15 días a base de croquetas y carbohidratos! ¡Con la Sony y con la Pepa negándose a llamar a mi nutricionista y a mi coach! ¡Que se me ha quedado el cutis fatal! ¡Se nos has dejado sin cremas ni nada en casa! ¡Que yo estaba cuando me secuestraste y se estaba en mi caravana, en camisón, a punto de rodar mi última webserie independiente albanesa! ¡Y me secuestraste y se han chancletas inhumanas! ¡Pero si te hacía unos zapatos así de inscritas que no porque no eran de antes! ¡Yo no sé qué hacéis vosotros viniendo a este pequeño festival de cortos! ¡Que más que un festival esto parece una reunión de amigos! ¡De verdad! ¡Que os comportáis normal! ¡Que luego incluso os tomáis unas cañas al salir! ¡Anda que... ¡Qué vergüenza, por favor! ¿Qué habéis conseguido viniendo aquí? ¡Si aquí no hay ni glamour, ni paripé, ni nada! ¿Eh? Mira, Roberta Pastrucini, ¿dónde estás? ¡Panchini! ¡Ella, tan italiana, Gari, tan guapa! ¿Y qué ha acabado haciendo? ¡Cine mudo! ¡Que yo a esta chica la veía en el picnic antes y era guay! ¿Y ahora qué? Bueno, y luego... ¡Irene Rubio! ¡Irene Rubio! Con lo guapa, guapa, calentosa, buena actriz, con una tienda de ropa que te cagas... Además, buena actriz, no, lo siguiente... Ella también hacía recreaciones en Cuarto Milenio como yo. ¿Y ahora qué haces? ¿Series? ¿Teatro? Claro. ¿Cosas comerciales? ¿Y el José Luis Mora este qué? Que te insiste para que vengas a Gordos con ella aunque no quieras. Que te envía Whatsapps, que te envía mails, que te etiquetan estados de Facebook. Y si no quieres, te obliga a la fuerza como a mí, ¿eh, José Luis? Tú presentas como me llamo José Luis Mora Mazarías. ¿Has alguna vez bailado con el diablo a la luz de la luna? ¿Has alguna vez? Son ya siete años. No puedo más. Ochocientos cortometrajes recibo cada año. Ya he perdido la cuenta de los cortos que hemos proyectado. Y los directores, qué pesados. Me llaman de mandugada. Me cuentan sus penas. Sé que estoy cansado. Todo el día igual. Estoy cansado ya de cortos con ñ, de los cortometrajes. Hasta estoy cansado de mí mismo. Por eso... ¡Tienes que presentar! Vale, pues dime qué tengo que decir. Hoy es la gala de celebración de los siete años de cortos con ñ. Hoy es la gala de celebración de los siete años de cortos con ñ. El primer corte que vamos a proyectar es Nicobayas y Maru de Jasenés Mora. ¿Has es tu yo? ¡Sí, es mi yo! El primer corte que vamos a proyectar es el corto Nicobayas y Maru de José Luis Mora. Bueno, es un corto, lo robé el año pasado para no todo, protagonizado por Olga Alamena y Laura Contreras. Y bueno, lo tenéis que ver que es muy bueno. Pues eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!